¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Guarda distancia! ¡Guarda distancia! ¡Que comenzó! ¡Puerto Rico gana! ¡Este virus lo paramos todos y en este momento llega... ¡Alex DJ! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, Cotito! ¡Ahí está Jaycee! ¡Ahí está Cotito! ¡Dímelo! ¡Oye, pero Alex, ¿qué tú haces allá en el segundo piso? Ya son las 7 con 48 segundos, con 49, con 50. ¡Ahí está el Alex! ¡Ese es el caballote, mira! ¡Ese es el número uno! ¡Ese es Kike, nuestro director! ¡Mira quién está ahí, Dani también, ahí! ¡Óyeme, Tamara, ya empezó a sonar el teléfono! ¡Mira, no vamos a hacer llamada ahora, juego de llamada, pero déjame ya, déjame coger la llamada para saludarlo! ¡Dani, voy a coger una llamada para saludarlo! ¡Ya me llamo! ¡Verdad, exacto! ¡6-4-1-21-7-8! ¡Ah, mira, ya entró! ¡Verdad! ¡Verdad, Dani, lo que tú dices, este es mi show aquí! ¿Verdad? Es para saludarlo, escúchame, no es para jugar porque ahora mismo no hay juego, pero 6-4-1-21-7-8, lo cojo por aquí. Buenas noches, Puerto Rico gana. Sí, Puerto Rico gana, quiero participar. ¿Quién me habla? Margarita Morales. ¿De qué pueblo? Yabucoa. ¿De Yabucoa? Mira. Y ya tú, te hago una pregunta, ¿ya tú empezaste a llamar sin que dijéramos que llamara? Es verdad, es verdad que está difícil. Llevo con tu tiempo. Mira, mi amor, lo que pasa es que como tú, hay mucha, mucha gente llamando, hay mucha gente llamando, pero quédate en línea, ¿está bien, mi amor? Esa es la primera llamada. Mira, quédate en línea, quédate en línea. ¿Qué le pasa al productor? Ok. Pero voy ahora, ¿qué tengo que atender esto? Porque todo el mundo me dice lo de la línea, que está ocupado, porque llama a mucha gente. Mi amor, ¿me escucha? ¿Hello? ¿Ella me está escuchando? ¿Hello? Que no cuelgue, que le damos al 10 pesos por lo menos. ¿Hello? ¿Está aquí? ¿Hello? ¿Hello? Sí. Ajá. Buenas noches. Mi amor, no enganche, ¿está bien? Quédate ahí. Estamos aquí. Era para saludarte, pero quédate ahí, no enganche, ¿está bien? No, estamos aquí, pegados. ¿Cómo que era para saludarte? Dale 10 dólares por lo menos. Déjame saludarla ahí. Mi amiga de la boca, mira quién está ahí, el Joey. Zumba Joey, ser caballote ahí. Jesús, Jesús, Jesús. Mira quién está aquí. El musicalizador de Telemundo que lleva aquí, ¿cuántos años, Luis? 38 años en Telemundo, nada más. Y lo que queda todavía, ser caballote. Toda esa música que ustedes oyen, todos esos cues, y aquí es bien importante, ¿verdad, Luis? En este programa de juego, que la música quede en cue, que ustedes se... Mira, estoy viendo al productor como que... Déjame irla. Déjame irla. Productor, voy por ahí. Voy por ahí. Voy por ahí. Voy por ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo tal? Bueno, y ahora llega el estudio, Alex DJ. ¿Qué pasó? Por fin. ¿Qué pasó? ¿Sabes? ¿Sabes? A la hora que empieza. Empieza a las 7 en punto. Estaba entrando por ahí y vi la llamada, el cuadro que ya está sonando. Yo no sé por qué no hemos mandado a llamar. Pero, este, dame 100 pesos. ¿Para qué? Dame 100 pesos. 100 pesos rapidito. 100 pesos. 100. 100 pesos, 100 pesos. 100. 100 pesitos. Ok. Tiene vuelta, ¿eh? Feli, sígueme por ahí para arriba. Déjame ver, sígueme por ahí para arriba. Déjame por aquí. Pero va a seguir. Mira, el programa es abajo. Voy para arriba. La mía de Yabucoa, que está allá en la casa, en el teléfono. Sí. Ay, ay. Estoy fuera de forma. Ok. Déjame ir por aquí, déjame ir por acá. Ah, ok. Ahora sí. Déjame ver si no enganchó. Tamara, ¿ella está en la línea todavía? Estoy aquí. Estoy aquí. Déjame ver. Presiona aquí. Sí, estoy aquí. Hello. ¿Estás ahí, mi amor? Sí. Mira, yo no iba a jugar contigo, pero te tengo una propuesta. Diga. Te tengo una pregunta. Si me la contesta correctamente, te lleva 100 dólares para allá, Bukoa, ¿verdad? Son buenos, son buenos. Exacto, dime, 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 dime cuál es, tírala. Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama, cómo se llama el animador más guapo, elegante, bonito y buena gente de la televisión en Puerto Rico? ¿Cómo se llama ese animador? Ay, Dios mío. Ale DJ. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡100 dólares! ¡Felicidades, mi amor! Te llevaste 100 dólares. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! 100 dólares te llevaste, mi amor. Muchas felicidades. ¿Está bien? Ahora sí que me enganches para coger tus datos. ¿Está bien, mi amor? Ah, pues dale, ok. Ahora sí, ok, quédate ahí que Tamara, mira, esa es la que se encarga de coger la llamada. Toma, Tamara, ahí está. Ok. Ahora voy para abajo otra vez, voy para abajo otra vez. Ahora sí, aquí. Ale, para que sepan la hora, 7 y 5, 7 y 5. 7 y 5, voy por ahí, voy por ahí. Ahí. Ajá, voy por ahí, Feli. Ahora sí, ahora sí. Esto, maestro, Feli, me encanta decirlo, ¡estamos en vivo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Alegría! ¿Qué pasó? Y la señora que estaba esperando a gente en teléfono, esa señora está llamando desde temprano. Le di los 100 pesitos ahí, ella contestó muy bien, contestó muy bien. Una pregunta más fácil, no, porque, exacto, una pregunta fácil porque esa la sabe todo el mundo. Mira, vamos a hacer, hablando de preguntas fáciles, productor, vamos a comenzar con el juego que le gusta a todo el mundo, las preguntas fáciles. ¡Dímelo, Jadie! ¡Óyeme! ¡Vamos a las preguntas fáciles en este momento, señoras y señores! ¿Sabes cuánto hay para este juego? ¡Hay 200 dólares, Alex! ¡Qué rayo! Mira, escuchen bien. María, buenas noches, ¿cómo estás, mi amor? Mira, yo tengo 200 dólares. El más preguntas que conteste correctamente en un minuto, se va a llevar 200 dólares. ¿De qué pueblo tú eres? Guaynabo. De Guaynabo. Vamos a comenzar contigo, María. ¿Estás preparada? Si no te sabes la contestación, me dices, paso, y yo voy a la próxima. Los 200 dólares son gracias a nuestra buena gente de National University College. Una, algo bien, bien importante. National University College y los centros de extensión NUC-IBC Institute, las clases comenzaron, pero por ahora a distancia. Mira, es bien fácil, comunícate con tu profesor a través del correo electrónico que te dio la institución. Tu profesor te enviará los trabajos que debes realizar y una vez los completes, se los envías de vuelta por e-mail, por texto o por WhatsApp. Es bien fácil. En National University College y los centros de extensión NUC-IBC Institute, no quieren que tus planes se vean afectados. Hay alternativas. J.D. Así me invito a esa, Alex. Hay alternativas, así que comunícate hoy con tu profesor a través de e-mail y si tienes cualquier pregunta, llama ahora mismo al 1-800-917-8687 o al 787-589-8227 para cualquier ayuda, Alex. J.D., nuestra buena gente lo que quiere es que no pierdan el semestre. Van a estar por ahora, momentáneos, por e-mail. Tú le envías los trabajos, se le envían por WhatsApp, por texto y es bien fácil. No hay que hacer tecnológico. J.D., es sumamente fácil y es para que usted no pierda el semestre. Espectacular, espectacular. J.D., muy bien. J.D., bueno, vamos a las preguntas fáciles, mi amor. María, preparada. Oye María, por un Puchita, ¿quiere preguntarle por el Puchita? J.D., que si vino Puchita aquí al programa. J.D., Puchita, Puchita. J.D., Puchita. J.D., esta es mi perrita. J.D., se llama así Puchita. J.D., ¿viniste con Puchita o no? J.D., no, no vine con Puchita. J.D., está en la casa, muy bien. J.D., el mío se llama Mauricio. J.D., está bien lindo, lo estoy todo el día jugando con el perrito y con los nenes. J.D., bueno, María, ¿estás preparada? J.D., preparada. J.D., preguntas fáciles por 200 dólares. J.D., comenzamos un minuto ya. J.D., ¿cómo se llama el niño que vive en la selva en Jungle Book? J.D., paso. J.D., pasa. J.D., ¿quién es el mago que sale en la película de Rey Arturo? J.D., paso. J.D., Merlín, próxima pregunta, ¿cómo se llama el capitán villano de Peter Pan? J.D., paso. J.D., capitán Garfio, ¿cómo se llama el mundo donde viven los abatones? J.D., paso. J.D., pandora, ¿quién es? J.D., próxima pregunta, ¿quién es Wally? J.D., paso. J.D., un robot, próxima pregunta, ¿de qué historia sale el personaje maléfica? J.D., paso. J.D., la bella durmiente, próxima, ¿cómo se llama el personaje principal de Cars? J.D., lo sabe, esa lo sabe. J.D., ¿cars? J.D., no, Rayo, McQueen, próxima, ¿quién es la villana de los 101 Dálmata? J.D., paso. J.D., cruela de Willfield, próxima. J.D., ¿cuál es la capital de Rusia? J.D., paso. J.D., Moscú, ¿cuántos años dura el mandato presidencial? J.D., cuatro años. J.D., cuatro años. J.D., ¡sí! J.D., eso es. J.D., Dios mío. J.D., la liberaste más, ¿está bien? J.D., dándalo, saludó a Puchita. J.D., saludó, Puchita. J.D., saludó. J.D., pasa por ahí, don María. J.D., por ahí viene ahora Luz Rivera, señoras y señores, asistente coordinadora, le gusta la salsa, para que la bailes bien duro. J.D., hola Luz, ¿cómo estás, mi amor? J.D., ¿está bien? J.D., todo bien. J.D., ¿de qué polo usted viene? J.D., de Sabana Seca, a Tua Baja. J.D., de Sabana Seca. J.D., bienvenida a Puerto Rico, ganas, recuerda, si contesta, la más que pregunta, que conteste correctamente, se lleva los 200 dólares. ¿Estás preparada? J.D., pregunta fáciles, tiempo ya, ¿a qué se dedica un taxidermista? J.D., paso. J.D., a disecar animales. J.D., próxima, ¿qué famoso basquetbolista está asociado a la camiseta número 23 de Chicago Bulls? J.D., fácil. J.D., paso. J.D., Michael Jordan, próxima, ¿cuál es el nombre? J.D., ¿cuál es el nombre del pez azul que ayuda al papá de Eno a buscarlo? J.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D., ¿qué personaje de Disney adopta al extraterrestre Stitch? ay paso paso lilo próxima en qué país se desarrolla la película de lilo stitch qué país paso hawaii próxima qué personaje de disney sale de una lámpara o marino el genio no próxima de cuántas personas se compone la familia de los incredible 55 muy bien qué animales muy bien va ganando hasta el momento va ganando hasta ahora pero ahora llega a nancy cortés y empezó a coger clases de repostería y está en eso para echar para adelante dice ella dice ella nancy de por ahí mi amor tú eres de qué pueblo de san juan nancy yo voy a comenzar a hacer preguntas si tú no te la si tú no te la sabes me dices paso para tener la próxima ok ok nancy preparado tú eres de qué pueblo de san juan preguntas fáciles tiempo ya de quién se encariñan los personajes de morcerín paso de una niña próxima en hora militar qué hora es las 11 pm fácil las 23 próxima cuántos ojos tiene mike wazowski personaje de monster in tres no uno próxima cuántos son los personajes principales de la película inside out 5 próxima de qué color son los pétalos de un sol de qué color amarillo amarillo muy bien de qué colores tiene el sombrero de cat in the hat negro rojo y blanco no qué animal es tour leader estuar estuar el ratón correcto próxima de qué color es el grinch gris verde verde próxima de quién se enamoró el burro en la película shrek de la dragona te acuerdas pero va ganando hasta el momento se pone más cerrado todavía muy bien recuerden que el que más preguntas conteste correctamente se va a llevar 200 dólares gracias a nuestra buena gente de national gerardo cómo está usted puede por ahí de qué pueblos de san lorenzo de san lorenzo y vive san juan muy bien gerardo más que conteste correctamente si no te la sabe me dices paso está bien alex alex le pregunta de boxeo que él es fanático del boxeo usted es fanático del boxeo lo veo lo veo pero muy bien gerardo dime vamos a comenzar las preguntas fáciles el tiempo ya cómo se llama el niño protagonista de la película son alumn este paso kevin con próxima cómo se llama el joven que hace magia y tiene una cicatriz en la frente las que tienen las películas harry potter próxima que hacía que volará a la casa de la película o el fuego globos no próxima quién es el protagonista de la película piratas del caribe este ahí se me olvidó se te olvidó ok ya próxima que es súper héroe se asocia con un murciélago y qué bueno se me olvidó que son paso en la película a las crónicas de narnia por donde tenían que cruzar los hermanos para llegar a la narnia con la selva no un armario próxima que animar es que no te pregunte de boxeo eso fue eso fue bueno llegó ahora amar aquí que jamás de casa le gusta el reggaeton de san juan su comida favorita es mofongo te gusta el mofongo muy bien y mara y chate un poquito más para allá mejor tú tienes cuántos años 18 tú tienes 18 añitos muy bien para preparada preguntas fáciles mira es que la gente de su casa ese aviso está fácil lo que pasa es que está todo mirando todo el mundo sabe que están en la casa mirando pues que hace frío alex la dice bien rápido uno se pone se le da el frío en 200 dólares que vamos a regalarle 200 dólares para la preparada tiempo ya en la película twilight la lucha entre vampiros y lo correcto en qué película un niño terminó volando en una bicicleta con marciano con un marciano paso y ti en la película ice age qué animal siempre estaba detrás de una bellota hay la ardilla a una ardilla próxima en qué película los autos se convierten en una especie de robot transformen correcto en qué película sale el personaje dar raider paso dar raider próxima cuántos personajes son parte del elenco original de los cazafantasmas 4 4 muy bien de qué colores tradicionalmente la bola número 8 en el billar negra correcto quien protagonizó top com paso cuál es el personaje más conocido de miguel cervantes paso don quijote que ingrediente 5 va ganando va ganando venga para acá mi amigo que le gusta la lasaña imagínate la música que le gusta a álex ya yo sé la que te gusta él dice real hasta la muerte dice el pañuelo le gusta la balada le gusta la balada estar abrazado le gusta y le gusta los los tríos y las cosas ok mi amigo josué de qué pueblo san juan de san juan usted cuántos años tiene 17 y es soltero casado soltero y tiene novia no ok muy bien es por si acaso tú sabes para darte la pauta y ok preparado mi parinta josué 3 2 1 qué ingrediente usa para endulzar azúcar muy bien correcto cuál es el ingrediente principal del mangú plátano correcto que es más pequeño un átomo o una molécula átomo correcto dónde está la casa blanca en san juan en washington dc quien traicionó a jesús en la biblia quien traicionó a jesús juda correcto quien escribió la odisea osuna no veros pero es verdad quién es quién es quién es quién con un pasa pero de próxima paso quién pintó la última cena pasa leonardo da vinci la ballena qué tipo de animales pasa cuál es el océano más grande pasa cuál es el país más grande del mundo tiempo 4 dale por allá ok eso significa que mi amiga venga para acá mara 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 la primera por aquí tú vienes de qué pueblo me dijiste mi amor Juan Juan mira mara tú sabes que que gracias a nuestra buena gente de national tú te acabas de llevar 200 dólares en efectivo buenísimo 200 dólares muy bien para las felicidades mi amor muchas felicidades gracias por estar con nosotros y ahora si mala pasa por allá y ahora mira que está ahí dímelo a ti dímelo a un aplauso un aplauso para la familia ribera de calle saludito de acá desde puerto rico gana mira estoy emocionado estoy emocionado estoy emocionado mírame la cara de emocionado ah esa es tu cara de emocionado porque estoy enamorado estás enamorado estoy enamorado de una muchacha bien linda de verdad dicen que se parece al mono del de 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 zoológico pero yo creo que no es muy bella es más estoy tan enamorado que le voy a proponer matrimonio le voy a poner para proponer matrimonio aquí tengo el anillito chiquito de matrimonio de matrimonio quieres verlo dale dale quieres verlo con calma así como tú haces con los juegos ella rayo eso vale un montón de chavos si verdad que si por la piedra por la piedra si a mi madre que tu crees le servirá ya no sé porque dice pero se va a decir que al gorila se parece aquí mira estoy tan enamorado que quisiera ofrecerle flores flores pero lo único que encontré fue esta varita no sé que hacer ah tengo una idea una idea tengo una idea ajá si le pego fuego va a ser mal ejemplo para los niñitos exacto inténtelo para que usted vea trate de pegarle fueguito ahí no prende no 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 prende no prende porque a los niños no se les da mal ejemplo pero decimos las palabras mágicas china mondada china mondada manquecado frusticiado manquecado frusticiado 1, 2 y 3 1, 2 y 3 pancholocati café el aplauso para Tati Tati para su actividad 787-313-1714 gracias Tati nosotros venimos ahora con llamadas para que usted gane desde cualquier parte de Puerto Rico pendiente que venimos con llamada para que usted juegue vamos una pausa este Puerto Rico gana venimos rápido yo no abandono maltode yo no abandono mi subito tú no abandono vi no abandono me Mohammed 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 Mohammedlin Magu Lanage cial Sync